Cuando se quedó sin trabajo hace siete años, Rosa Karina Pérez Castellanos recordó que cuando era pequeña, observaba a su abuelita Inés elaborar y vender pulpas de tamarindo. Así que con la receta que heredó desde la infancia, decidió elaborar esos dulces y no rendirse ante la difícil situación económica que enfrentaba. Pues al principio no fue nada fácil. Ella iba de tienda en tienda preguntando, hay personas que sí te agarran, sí, hay personas que no te compraban, pero llega un momento de que llega a buscar 15 tiendas para surtir. Con la pandemia, algunas tiendas donde vendía sus dulces cerraron y dejaron de adquirirlos por las bajas ventas. Como había que seguir pagando los servicios, su hijo Wilbert le aconsejó que vendiera sus productos por internet. Hay días que son muchas las entregas, la verdad, gracias a Dios nos va muy bien. Hay días que son una, dos, tres, pero no falta el día. Rosa elabora entre 150 y 200 pulpas a diario en sus versiones salada, dulce y picante. Recientemente comenzó a ofrecerlas para mesas de dulces para las fiestas. Su sueño es contar con un sitio de ventas para sus dulces, la negrita, como la llamaban de pequeña. Pues a mí me gustaría poner un localcito, un local para poder, este, para que cuando la gente quiera sepa dónde la puede encontrar. Y si algún, si requiere de algún servicio para mesa de dulce, pues yo poder, o sea poder darles ese servicio. Tener un local para trabajar y un local para venderlas. Cuando visites el pueblo mágico de Izamal, no dudes en probar las pulpas de tamarindo que elabora Rosa. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.